En este mundo muchos dicen ser tus amigos Cuando tú estás acosando de las mieles, de tus bienes Pero cuando tú estás pasando por una triste situación Serán muchos los que a ti te darán la espalda Díselo Oscar Ochoa Solo queda verte caer Y alguno de tus familiares te ignorará Eso es lamentable En este mundo se ha perdido la sinceridad Te quedas sin fuerzas Y la humanidad no te comprenderá Díselo Julio César Ruiz Pero quiero decirte a ti mi amigo Y mi hermano Y hay un amigo fiel y sincero Y él no te fallará Su nombre es Jesús Entrégale tu corazón Él te quiere librar Del cautiverio De ese mundo de maldad Porque para él No hay problema grande Él es más grande Que cualquier problema Pero quiero decirte a ti mi amigo Y mi hermano Si hay un amigo fiel y sincero Que no te va a llamar Su nombre es Jesús Entrégale tu corazón Él te quiere librar Del cautiverio De ese mundo de maldad Porque para Él No hay problema grande Él es más grande Que cualquier problema Pero quiero decirte a ti Mi amigo y mi hermano Que hay un amigo fiel y sincero Y Él no te va a llamar Su nombre es Jesús Entrégale tu corazón Él te quiere librar Del cautiverio De ese mundo de maldad Porque para Él No hay problema grande Él es más grande Que cualquier problema El opposing Él no te va a llamar Él no te va Él no te va a llamar De ese mundo de real Él no te va a llamar